Señal Nacional Ocho de la mañana en punto, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional? José Luis Estrada, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días, Sonia, y muy buenos días a usted que sintoniza UDGTV Canal 44 en este miércoles 24 de agosto del año 2022. Yo le agradezco que me acompañe en los próximos minutos a un recorde informativo tanto a nivel nacional como internacional. Y comenzamos con lo siguiente. Este miércoles continuará la audiencia en la que se definirá si se vincula o no a proceso al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karan. El ex funcionario es señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También es acusado por la Fiscalía General de la República de fabricar la denominada Verdad Histórica, en la que se acusó a policías corruptos de detener a los normalistas de Ayotzinapa y entregarlos al cártel Guerreros Unidos. Jesús Murillo Karan, tras ser detenido el pasado viernes, ingresó al reclusorio norte, desde donde enfrenta su proceso de presión preventiva justificada por existir riesgos de fuga. Cambiamos de tema. El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que sin un diagnóstico basado en evidencia, una guía aterrizada para docentes, acciones y plan concreto, el plan educativo propuesto por el gobierno no tiene rumbo y pone en riesgo el aprendizaje. De acuerdo al diario Reforma, la Secretaría de Educación Pública busca implementar en el siguiente ciclo escolar 2022-2023 un nuevo plan curricular que entró en vigor el pasado 20 de agosto. El INCO refirió que este proyecto desdeña las pruebas estandarizadas por lo que se desconoce su impacto con precisión y no se dimensiona el reto que tienen los maestros mexicanos en puerta. El decreto para la creación del organismo descentralizado denominado Litio para México bajo el acrónimo Litio MX fue publicado ayer martes en el Diario Oficial de la Federación. El nuevo organismo, encargado de la exploración y explotación de litio ubicado en territorio nacional, estará agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía y tendrá personalidad jurídica así como patrimonio propio con autonomía técnica, operativa y de gestión. El 18 de abril pasado, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, el PT y el Partido Verde Ecologista, aprobaron la reforma a la ley minera que promueve la soberanía de México ante el litio. Dejamos Ciudad de México y nos vamos a Guerrero, donde decenas de periodistas protestaron por el asesinato de su colega, Freddy Román. Protestas en México por un nuevo asesinato de un periodista. Decenas de personas se manifestaron el martes en el Balneario Mexicano de Acapulco en rechazo al homicidio de Freddy Román, quien escribía una columna política y publicaba información en sus redes sociales. Román fue ultimado el lunes en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, con lo que suman una docena de reporteros asesinados en lo que va de este año en México. Su último escrito en Facebook del mismo lunes se refería al informe gubernamental sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014 en Guerrero. Grave y preocupante que todo el país se siga ensangrentando en la tarea periodística. Guerrero ocupa el segundo lugar nacional, nada grato, segundo lugar nacional, luego de Veracruz. La Fiscalía Estatal investiga si el caso de Román está relacionado con los asesinatos del hijo del comunicador y otro hombre ocurridos el pasado primero de julio. Según medios locales, el fallecido hijo del periodista se dedicaba a comercializar pollo y había denunciado a presuntos criminales que controlarían la distribución de alimentos en algunas localidades de Guerrero. Román había continuado con estos reclamos. El gobierno mexicano documentaba hasta el pasado jueves el asesinato de 12 periodistas este año. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha señalado que 10 de esos casos podrían estar relacionados con su oficio. La tasa de inflación mexicana subió en la primera quincena de agosto de este año hasta 8.62%. Su mayor nivel desde el año 2000, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El aumento se explica por un incremento de 0.42% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto a los 15 días anteriores.